Voy a empezar a mejorar otra vez la Uchigatana y la balusta El tipo este que estaba viendo no usaba la Uchigatana, sino que usaba una que es parecida a la Uchigatana, pero es más larga ¿Qué? Sí, sí, es una Uchigatana, pero más larga Yo no... no se llama Nodachi, pero en los otros juegos la Uchigatana que era más larga se llamaba Nodachi En este juego se llama... ...Nagakiba Es como la Uchigatana, pero más larga, literalmente y hace un poco menos de daño, pero... Entiendo que la mayoría de ceniz... de... estas cenizas de guerra se consiguen matando a jefes de... de catacumbas Parece curioso como tienen todo eso en común En cambio las armas legendarias no tienen nada en común porque a veces salen en jefe, a veces salen... Sí, a veces están en cofre, no sé... No entiendo la verdad, eso no... no sé... No entiendo porque son legendarias la verdad... A ver cuánto desangrado... Yo tengo 85 desangrados con Uchigatana De la acumulación De la acumulación Yo soy nivel 90 Tengo 55 de arcanones, que hijo de puta que soy... A ver qué... ...hechizos no puedo tener... WTF, estás re... Estás re loco... 35 tiene para todo lo otro, WTF... Yo tengo un 55 de arcanones, soy un hijo de puta... A ver qué hechizos puedo usar... Wey, puedo usar una banda de hechizos con todas estadísticas... Gira o llama... Llama purificame... Reduce los efectos de acumulación de veneno... Clotefacción roja... Aumenta el poder de ataque físico y afinidad con el fuego... Me encanta el arma con Nemo Fuego... Wey, lo puedo usar... ¿Puedo encantarme el arma? Ah, pará... Ah, pará... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... Encantamiento Ah mira, me debería poner un poquitito de fe Dos de fe más ¿Para qué? Aumenta el poder de ataque físico y la afinidad con el fuego No, aunque bueno, no sé Capaz que por el ataque físico merece la pena Pero no sé Me encuentro la forma de usar los encantamientos ¿Cuál es el encantamiento? Y... es el... el de encantar el arma con... Ah, pero capaz porque está ensangrado mi arma, por eso no puedo usar Puede ser ¿Para qué es eso? A ver, me va a fijar Sería un poco XD, pero bueno ¿Cuál ha dado más daño? ¿Cuál ha dado más daño? Con la ligera Ah sí, mira, es porque estaba ensangrado mi... ¿Tu arma? No sé Lo único que sí le baja 45 la morraje Y teniendo tanto arcano, no sé si me conviene ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!